Perfecto, entonces ahora tenemos que retornar en formato JSON los archivos que nosotros tengamos en nuestra aplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como una red CPI retorna los archivos, bueno, las respuestas en formato JSON, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos primero a importar este módulo JSONify desde Flask, para ya tenerlo aquí y poder transformar cualquier objeto a JSON. Y aparte, vamos a colocar aquí una función, en este caso vamos a agregar una variable de forma global, pero en este caso se va a llamar todos, por ejemplo. Perfecto, y aparte vamos a agregar aquí esta estructura, de hecho vamos a colocarlo aquí directamente, todos, y tenemos una task que tiene una label y si está don o falso, es un array de objetos. Perfecto, entonces vamos a ver qué más tenemos que hacer. Ya que creamos esa variable de forma global, tenemos que tener esa siguiente estructura y cambiamos el método get para que retorne el JSON. Perfecto, entonces vamos a ver cuál es este método get que tenemos acá, este de aquí, y tenemos que retornar este todos en formato JSON. Entonces vamos a colocar aquí JSONify de nuestros todos, básicamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa con nuestro código, recargamos, y fíjate que ahora tenemos un JSON que dice don false en ambos casos, y tenemos labels distintas, porque ya estamos usando el método JSONify. Vamos a ejecutar los test, y en este caso, pasaron con éxito. Básicamente, definir una variable global, porque esta variable global la vamos a estar modificando después, y tener en nuestra ruta de todos, una forma de devolver estas todos que nosotros tenemos almacenadas de forma global, y las JSONificamos, las convertimos en un JSON usando este módulo JSONify desde Flask. Perfecto, así que vamos a continuar.